hola qué tal amigos y amigas del signo de aries les habla su amiga isabel ridós pero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada de los últimos 15 días para ver qué es lo que viene para ti en esta tirada de los últimos 15 días del año aries vamos a utilizar el oráculo de las visiones las cartas españolas el oráculo de ciro marchetti el enorme y el tarro esencial estamos mucho de ciro marchetti con estos tres tarot son oráculos vamos a comenzar esta tirada vamos a ver la energía general de esto que viene o que resta del mes de diciembre 2021 y es la energía del olvido vemos aquí una mujer que tiene aquí un algo donde sale una luz de pronto se acuerda de alguien pero es únicamente para escribir la carta final la despedida así que algunos de mis aries escribirán esa carta especial para despedirte de un amigo o de una amiga o de una persona especial o de un ex alguien que no avanza pero tampoco retrocede y alguien que te ha estado estancando últimamente y que en lugar de ayudar te te está haciendo sufrir un poquito más así que veo a mis aries en esto que queda del mes de diciembre 2021 despidiéndote de alguien importante cerrando un capítulo cuidando tu niño interior cuidando todo tu concepto cuidándote tú mismo o tú misma frente a la situación porque no quieres incertidumbres no quieres sufrir más perdón por mi voz porque estoy un poquito agripada pero vamos a seguir intentando bien vamos a ver qué viene para los hombres del signo de aries con las cartas españolas bien para lo que resta de este mes te sale la sota de espadas el 4 de oros el 7 de bastos el 4 de bastos el 3 de oros el 3 de oros el 5 de oros bien mis queridos aries del signo para los hombres tiene un contacto con una mujer mayor que tú esta persona quiere tener una relación amorosa contigo podría por ahí estar en tu oficina o ofrecerte un trabajo ofrecerte un proyecto pero realmente esta invitación es con una doble intención así que ten cuidado con los acosos aries si realmente no te interesa esta persona mayor que tú en la siguiente etapa hay la posibilidad de conclusión de una situación de hablar con una persona muy querida de aclarar las cosas de terminar con el sufrimiento y de que las cosas que estaban por ahí estancadas como te dice esta carta vas a tomar la decisión de hablar aclarar y lo que dice en tu corazón y de ahí pues depende también de la otra persona lo que vaya a suceder pero yo veo mis aries tomando decisiones importantes a rajatabla en cuestiones del pasado para cerrar capítulos quieren novedades quieren comenzar cosas nuevas quieren personas que no traigan más sufrimientos en su vida así que es lo que viene para ustedes te sale la carta de la sota de bastos la carta del tres de copas y la carta del cinco de oros conversaciones con una mujer morena esta mujer morena te lleva en el corazón también puede ser morena clara o de tres plantas y es una persona pues básicamente que te quiere muchísimo y que quiere hablar contigo tiene cosas que hablarte cosas que aclararte aries permítela a esta persona aclarar lo que tiene en su corazón sacar lo que tiene por ahí obviamente pueden ser tanto cosas positivas como cosas negativas los que diga cerca de ti pero aguanta 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 aries lo que esta persona te tiene que decir vienen aclaraciones tú también vas a hacer aclaraciones recuerda ser amable con esta persona dulce porque esta persona ha sufrido muchísimo y te quiere muchísimo y te quiere realmente así que no la hagas sufrir por favor aries bien vamos para la tirada de las mujeres del signo de aries una tirada muy poderosa vamos a ver que te dicen las cartas españolas para estos últimos 15 días del mes de diciembre de 2021 bien esa es la carta de las de copas la carta del 7 de espadas la carta del 6 de copas la carta del rey de oros la carta del 4 de bastos la carta del 4 de copas el 6 de oros el 7 de oros y el rey de espadas cartas muy positivas para las mujeres para sus últimos días del mes de diciembre los últimos 15 días bueno comenzamos con la primera parte en cuestiones amorosas aries tienes que tener muchísima paciencia con un contacto o con una persona especial por ahí que no ha hablado muy claro contigo no ha mostrado sus cartas quizás con la estrategia aries de que tú avances primero pero yo no les recomiendo amigas o amigos de aries que hagan una declaración amorosa no la recomiendo ni que den un paso avante con esta situación dejen que esta persona tome sus tiempos tome sus situaciones en las manos y resuelva por ella misma o por él mismo y avance contigo de lo contrario si tú avanzas primero quizás esta persona no le daría tanta oportunidad o tanto interés a la relación amorosa y podrías perderlo después de un par de meses así que date tu lugar sé misterioso sé misteriosa y quizás también por ahí alejate un rato de esta conexión yo sé que quizás algunos de mis aries van a sufrir pero es lo mejor en esta situación porque esta persona quiere que tú avances y no no dale no le deses el lujo avanza que ella que esa persona avance primero que aclare primero que hable primero porque mis aries no tienen absolutamente nada que aclarar bien entonces sale la carta del rey de oros cuatro de bastos y cuatro de oros hay una persona importante mujer aries que está muy enamorada de ti esta persona puede estar en una posición de mando o puede estar frente a las cámaras o es una persona que tiene una posición de liderazgo en su sector pero desde luego esta persona te ama en secreto y muy pronto te va a hacer una declaración amorosa que te va a tomar por sorpresa te va a agarrar mal parada y seguramente es un día que vas a estar muy ocupado o muy ocupada quizás te agarre con un par de kilitos de más con una vestimenta poco apropiada entonces prepárate mis aries estos últimos días del mes de diciembre vete muy bien producida cuida mucho tu proyección porque por ahí te va a llegar una declaración amorosa de improviso y quizás puede ser una declaración amorosa un poquito tímida pero desde luego que viene de una persona importante algunos de mis aries dirán pues es que yo no estoy enamorada de esta persona pero mira siendo una persona tan importante tan interesante quizás deberías darle una oportunidad de salir de conocerse y que esta situación avance poco a poco a poco y decirle a esta persona lo que esperas o no esperas de esta situación por acá el 6 de oros el 7 de oros y el rey de espadas una persona muy importante te va a tomar en cuenta para una negociación para algún tipo de contrato algún tipo de acercamiento si eres autónomo o freelance llega un nuevo cliente a tu vida que va a ser un impulso sumamente importante a partir del mes de diciembre del final del mes de diciembre para comenzar el 2022 recuerda que si se comienza trabajo en el 2022 pues hay más suerte y más chance de tener trabajo durante todo el año de acuerdo con las 12 cabañuelas que son los primeros días 12 del mes de enero de 2021 es decir que tu suerte va a estar regida por esos primeros 12 días así que si en esos 12 días haces un pequeño viaje consigues trabajo este está hablando que todo el año va a ser así así que momento de hacer decretos pedirle al universo y a tus días espirituales para que esto se dé bien vamos con dos oráculos el oráculo de Ciro Marchetti y el Norman que también es de Ciro Marchetti vamos a ver qué te dice entonces sale la carta de la niña la carta de la corte la carta del viajero vas a comenzar algo Ari es con una persona que está lejos de ti puede ser un viajero un extranjero o una empresa internacional si eres freelance llega esta persona a darte trabajo desde el extranjero si eres una persona que estás buscando trabajo vas a encontrar trabajo en una persona a una empresa internacional y vas a viajar mucho pero desde luego vienen cosas muy importantes para mis queridos Arias la expectación estás esperando noticias de alguien un tema oficial quizás tiene que ver con tema de becas financiamiento tema que tiene que ver con bancos hacienda y un horizonte distante pareciera como que aquello que parecía imposible distante alejado puede estar más cercano o mucho más fácil de lograrlo de lo que tú te imaginabas Arias vamos con el Lenormand que siempre es muy aclarador y esclarecedor con todo mi Lenormand vamos a ver qué te dice Arias te sale el pozo de los deseos la carta del anillo la carta de los de las garcitas veo algunos canales de YouTube donde utilizan el Lenormand pero lo interpretan uno por uno y no debe ser así porque realmente la compañía de las otras cartas es la que te indica si es un acontecimiento positivo negativo o neutral entonces este pues no están leyendo bien o no están interpretando bien el Lenormand bien aquí con esta carta del pozo de los deseos nos dice que muy pronto vas a comenzar algo nuevo de hecho aquí con la niña te está diciendo claramente algo nuevo vas a comenzar viene un nuevo contrato para ti un nuevo acercamiento o la llegada de esa persona que estabas esperando o que tenías la esperanza de reencontrar que se había por ahí perdido un poquito la comunicación esta situación se renueva y se renueva de una parte muy padre para mis Arias como nunca antes lo habían imaginado la posibilidad de un compromiso de un matrimonio de una convivencia esto va a suceder muy repentinamente yo siempre digo Arias cuando algo sucede muy repentinamente hay que tener cuidado porque por ahí hay personas narcisistas que buscan únicamente un carburador para echarle culpas pero en esta situación no es una persona que ve en ti una persona buena amable dulce y no quiere perder esta relación así que Arias si tú estás interesado en esta persona adelante con este proyecto amoroso que se ve muy bien auspiciado sale la carta de la llave la carta de los buitos y la carta de la estrella desde luego como te decía acá un sueño se va a ser realidad vas a ser divinamente guiado vas a tener contacto con personas inteligentes e interesantes muchos rumores con respecto a tu conexión no le hagas caso mucho esos rumores que luego te pueden desviar del camino original que tus guías espirituales te tienen planeado la carta de la llave nos dice soluciones resoluciones reconexiones reconciliaciones y por ahí para las personas que definitivamente no quieren saber nada de su ex es una persona nueva pero que ya conocen que estaba un poquito lenta que por fin pasa a la siguiente etapa de declaración amorosa y de comienzo de una de una relación amorosa si estabas por ahí distanciado o distanciada de alguien la posibilidad de ese pues retomar contacto bien vamos con el tarot esencial para esta tirada final para ver qué nos quiere decir qué es lo cuáles son los cuidados o las advertencias para estos últimos días del mes de diciembre de 2021 vaya que si me dio bastante fuerte mi gripe pero aquí estamos grabando porque tengo un mensaje para mis aries así que no podía faltar vamos a ver a 10 el último mensaje para este mes de diciembre sale la carta del 5 de pentáculos nos habla de que pues pasaste en algunos meses del 2021 situaciones difíciles complicadas esta vez tus guías espirituales te van a cuidar y te van a amparar y vienen cosas mucho más interesantes que antes así que esas vivencias pasadas dolorosas o secundarias se quedan atrás la carta de la emperatriz nos habla de una energía femenina que está cerca de ti puede ser una madre o si eres mujer puede ser tú misma o ser tú mismo y tu persona especial te va a encontrar sumamente encantadora sumamente interesante una persona protectora amable dichadachera en fin todo lo que estaba buscando en su persona especial y aquí vemos una pareja con el rey de pentáculos esta persona ya estuvo bastante lenta durante todo el 2021 así que te va a dar una probadita en esto que queda del mes de diciembre de lo que puede llegar a ser contigo y obviamente te vas a quedar ganas de querer comer más de ese lado te sea la carta de la reina de bastos por ahí tienes una amiga o una muy buena amiga que le cuentas todo que te apoya que te quiere y nos habla de una persona que también como tú ha pasado situaciones difíciles y que va a necesitar de tu apoyo y de tu contención así que no te olvides de tu amiga o de tu amigo sale el 6 de pentáculos hablamos de dar y recibir una relación equilibrada una relación linda la que viene para mis queridos aries correspondida tienes miedo de que vuelva a ser lo mismo de antes quizás por ahí ya le has visto alguna situación a tu persona especial que no te gustó yo te diría aries no generalices no juzgues a las personas sin antes conocerlas bien necesitas conocer mucho más esa persona y también aprender a darte tu lugar poner límites decir no cuando no quieres hacer algo para que de esta manera la relación vaya en función también de lo que tú estás buscando no solo de la otra persona y evitar personas dominantes agresivas egocéntricas y que digan mucho no tampoco bien te sale la carta del 7 de espadas la carta del ladrón vamos a ver en qué contexto te sale la carta del 6 de espadas vaya vaya mira aquí ven el 10 de espadas la carta del ladrón y la carta del 6 de espadas bueno algunos de mis áreas van a querer salir corriendo de esta conexión porque por ahí les van a ver ciertas cosas que les recuerdan a un amor del pasado que no los trató bien como les digo pues denle una oportunidad a esta persona todos cometemos errores somos humanos así que dale la oportunidad de conocerle un poquito mejor y antes de juzgarle porque aquí me dice que claramente tienes miedo vas a juzgar rápidamente y vas a salir corriendo pero esta persona es una persona buena linda simplemente está pasando por una situación difícil en temas económicos te sale el rey de copas y el 8 de varas de bastos bueno pareciera que algunos de mis áreas en este contexto abandonan la conexión anterior y se van con una persona mucho más dulce que está pensando en ustedes en este momento yo sé que se ve muy fácil y en la práctica es algo muy difícil estar cambiando de conexión o estar cambiando de amor pero pareciera que para algunos de mis áreas prueban con un amor no les gusta y se van con otro ten cuidado porque también te pueden hacer lo mismo aries aunque bueno si no sientes muy buena vibra de la parte de tu conexión pues quizás es momento de abandonar pero sí tratando de conocerla un poquito mejor y darle una segunda oportunidad nos sale la carta de las de bastos la carta del dos de bastos la carta del tres de espadas la carta del papa o hierofante y la carta del dos de copas vemos cartas de mucho miedo para mis áreas mucho miedo en cuestiones amorosas de miedo de volver a ser lastimados de ser heridos ser engañados de caer con relaciones con personas narcisistas que no los valoren que no los aquilaten veo mucho miedo pero me dice esta carta de las de bastos junto con el dos de varas es que se termina el tiempo de espera en cuestiones de pareja la situación comienza a avanzar poquito a poquito pero comienza a avanzar necesitas tomar decisiones así sean dolorosas tomar decisiones y pareciera como que brincas esa situación de miedo por un anhelo por un amor mucho más lindo etéreo quizás para algunos de mis áreas era un amor platónico que pensaron que no iban a lograr y pues la vida te da vuelta y pareciera como que se oficializa con la carta del hierofante y el dos de copas se oficialice un amor posibilidad de matrimonio posibilidad de unión feliz posibilidad de concubinato en fin todas las situaciones derivadas del matrimonio que pudieran ser aquí o quizás algo religioso porque es el hierofante alguna alguna nupcia religiosa o de algún tipo de ritual pero desde luego es oficializar algo y pareciera que pasan esa situación de tristeza esa situación en la que no se sentían muy seguros o seguras con lo que estaban viviendo para una situación de completa seguridad y de oficializar un amor vamos a ver la energía de ti y de tu persona especial energía tuya y la energía de tu persona especial bueno tú vienes con muchísimo cambio vienes con todo o con todas quieres cambios quieres novedades y es lo que vas a tener en este final de 2021 tienes muchísimas ganas de comerte el mundo a pedacitos sabes perfectamente bien que solo tenemos una vida y quieres vivirla al máximo estos cambios pues son cambios radicales cambios del volante que te implican viajar que te implican quizás comenzar algún tipo de estudios o comenzar algún tipo de idioma yo te veo en la parte profesional con unos cambios impresionantes y obviamente esto va a dejar a tu contacto totalmente agotado porque no va a ir con las mismas pilas que tienes tú esta persona viene un poquito más cansada así que Aries trata de ser un poquito más comprensivo o comprensiva con tu conexión para que la situación vaya muy bien tú quieres correr y vivir está bien Aries pero de repente haz unas pausas porque a tu persona especial quizás lo podrías agotar o cansar bien amigos y amigas del signo de Aries espero que te haya gustado esta evidencia no te olvides pues seguir conectándote conmigo suscribirte a mi canal darle a la campanita para recibir notificaciones si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir con tus amigos o con tus amigas este video si es que te gustó y como dicen en francés y con un poquito de gripe pero ahí les va a la próxima a todos bye bye no te olvides 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 no te olvides